¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, este, son grupos de 8, 9 y 10 años. Entonces, vamos hoy a hacer gimnasia, exactamente, gimnasia artística. Y, si tienen dudas, comentarios, los dejan ahí, ¿va? Ok. Bien. Vamos hoy a ocupar... Vamos a ocupar un peluche. Yo tengo este que es gimnasta también. Vamos a ocupar seis vasitos. Seis vasitos, los que tengan. Valentina, hola. Seis vasitos y una almohada, ¿ok? Una o dos almohadas. Y su tapetito para que no se lastimen la espalda o se peguen, ¿no? En donde tengan. Y un espacio, ¿no? Amplio. Amplio, no sé. Ok, hola. Bien. Muy, muy bien. Entonces, vamos a esperar tantitito. Y en lo que van por sus cosas, acuérdense. Seis vasitos. Pueden ser chiquitos, pueden ser también tenis. Y así va. ¿Ok? Bien, bien, bien. Ok, muy, muy bien. Hola, hermanos tapiares. Ya, igual, como decía hace rato, es que lo quité porque hubo un problemita. Pero, este... Pónganle igual de qué deportes son. Y ya va. Perfecto. Ok, entonces repito. Seis vasitos, una almohada y un peluche. Un peluche chiquito, mediano, el que tengan ahí, ¿va? Entonces, vamos a empezar porque ya se nos va un poco el tiempo. Y vamos a empezar con el calentamiento, ¿va? Perfecto. Entonces, nos vamos a parar. A parar, a parar. Lo más lejito para que me puedan ver. Ya no los alcanzo a ver. Pero ustedes a mí sí, ¿verdad? Entonces, mándosela cinturita. Vamos a ver, cabeza arriba y abajo, ¿va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diciendo que no. A los hombros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Círculo durante a la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hombros al frente, va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con brazos estirados, círculos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Manos en la cintura, círculos grandes a la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A un lado y al otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con brazos laterales, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, alto. Me voy a quedar en uno, acá, bien estiradito el brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, piernas juntitas. Vamos a poner manos en el piso. Hacemos uno, dos, estiro, tres, cuatro, va. Empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, alto. Me voy a quedar con piernas estiradas, manos en el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, paraditos, vamos a cruzar las manos y vamos a hacer circulitos a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me voy a poner un pie acá al lado y voy a hacer circulitos, ¿va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El otro pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, nos vamos a acostar en el piso, en el pisito. Si tienen un tapete lo ponen, así yo me siento un poco incómoda. Doblo una pierna y vamos a hacer pataditas, ¿va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo con pierna arriba bien estirada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Ahora me voy a poner de lado, patadas de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, me voy a girar al otro lado y con la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, muy bien. Me voy a poner últimas patadas hacia atrás en cuatro puntos y vamos a hacer patadas hacia atrás, ¿va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Me voy a poner en posición de fotita, que es esta. Os salgo al sol y me quedo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a echar las pompis para atrás y voy a bajar axilas al piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Me voy a parar y vamos a hacer un poquito de ejercicios para activarnos, ¿no? Un poco van a estar un poquito cansados. Voy a poner esto un poquito más atrás. Ok. Bien, vamos a hacer primero pasos yoguis, luego vamos a hacer talones a las pompis, luego pataditas al frente, a los lados, atrás. Vamos a hacer unos pequeños saltos de rana y vamos a descansar tantito, ¿ok? Entonces, va, empezamos, ¿va? Una, dos, empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, talones a las pompis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Puntitas al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, saltitos de rana, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso tantito, unos diez segunditos y lo vuelvo a hacer, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Venga, ustedes tienen más pilas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso. Abre y cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso. Puntitas al frente, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Salsos de rana, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso. Puedo tomar tantita agua. Si ya te cansaste, si no, ustedes niños son más, más fuertes, ¿no? Los pumitas siempre tienen más, más fuerza. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con unos animalitos, ¿va? Todos conocemos los animalitos. Espero que sí. Entonces, vamos a hacer donde tengas espacio, ida y regreso, ida y regreso. ¿Va? Espero que les esté gustando. ¿Sí, no? Entonces, me pongo la orilla y vamos a hacer alefantitos al frente, ¿va? Una, dos, empiezo. Me giro y regreso. Me giro y otra vez. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer alefantitos hacia atrás, ¿va? Igual me giro. Me caben como cuatro, pero no importa. Hay que tirar bien las piernas, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a hacer cangrejitos. Con la cadera bien arriba, para que no me cueste trabajo. ¿Va? Al frente. Voy a girar. Giro, giro. Y subo cadera. Eso. Ahora, hacia atrás, ¿va? Empiezo. Venga, ustedes más rápido. Si pueden, más rápido, más rápido. Y último. Bien, muy bien. Siguiente ejercicio son los patitos. Si no sé cómo hacerlos, me tomo tobillos y solo son pasos chiquitos, ¿va? Empezamos. Empezamos. Ok. Sin arrastrar los pies como yo. Ustedes háganlo más bonito. Otra vez. Y regreso. Y descanso. Muy bien. Muy bien. Yo sé que lo están haciendo súper bien. Bien. Tengo esta. Tomo tantita agua. Espero que vayan muy, muy bien. Yo ya estoy súper sudando. Ok. Sí, hoy vamos a hacer un poquito de gimnasia. Ok. Van bastante bien. Ok. Bien. Vamos a ocupar nuestros vasitos. Este es un juego súper divertido. Con un poco de fuerza. Va. Sus seis vasitos los vamos a acomodar en una diagonal o en una línea así, ¿va? Vertical. Entonces, yo los voy a poner en diagonal para que me puedan ver un poco mejor. Y hay que ponerlos separados. Separados, separados. Separados, separados. Ok. Donde yo pueda entrar entre ellos. ¿Va? Va. ¿Ya tienen sus seis vasitos? Perfecto. Va. Entonces, vamos a hacer cuatro ejercicios. El primero, voy a correr súper, súper, súper rápido. Voy a ponerme de este lado y voy a hacer diez sentadillas. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Voy a saltar. Me vengo otra vez a este lado y voy a hacer desplantes con salto. ¿Ok? Tercer ejercicio. Voy a hacer cojitos. Me regreso acá y me voy a poner en la pared y voy a hacer sillita. Luego. Cositos con el otro pie. Súper rápido. Y voy a hacer medios burpees. Si no saben, saltito acá, atrás. Regreso y un saltito. ¿Va? Ok. Vamos a empezar. Súper rápido, ¿eh? Una. Dos. Empiezo. Súper rápido, súper rápido. Llego acá. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otra vez. Saltitos. Saltitos, saltitos, saltitos. Llego acá. Desplantes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Cositos. Cositos, cojitas, cojitas. Regreso. Me pongo en la silla. ¿Sí? Brazos al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. El otro pie. El otro pie. Y vamos a hacer los medios burpees. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Muy bien. Descanso tantito que lo voy a volver a hacer. ¿Ok? Tomo tantita agua. Tomo tantita agua. Descanso tantito. Y esta vez ustedes lo hacen más rápido, ¿eh? Bien, bien, bien. Espero que lo estén haciendo súper bien. Súper, súper, súper bien. Ojalá nos pudiéramos ver, pero no se puede. ¿Ok? Me está gustando mucho. Qué bueno. Muchas gracias. Ok. Vamos a volver a empezar, ¿verdad? Ya descansamos un poquito. Aunque sea poquito. Bien. Una. Dos. Empiezo. Corro, 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 corro. Regreso. Sentadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regreso. Saltitos. Rápido, rápido. Regreso. Desplanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regreso. Conjito. Súper rápido. Regreso. Sillita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Último. Último. Venga. El otro pie. Regreso. Y los más cansados. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Muy, muy bien. Bien, bien, bien. Espero que les esté gustando. Y que estén igual de cansados que yo. Bien. Ok, qué bueno que les esté gustando. Bien, voy a recoger los bracitos. Ya terminamos estos. Los voy a recoger. Voy a poner un lado. Y ahora sí, vamos a poner el tapete. El tapetito. El tapete está al revés. Si no me veo, me dicen, ¿eh? Y voy a tomar mi peluche. Gracias. Mi peluche. Va. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Son de abdomen. Y... Súper fáciles. ¿Ok? Primer ejercicio. Lo voy a poner en mis manos. Me voy a acostar y me voy a sentar. ¿Ok? Súper bellos. Son súper fáciles. Así. Luego, segundo ejercicio. Peluche en mano, igual. Voy a pasar a las rodillas. Y luego lo recojo. ¿Ok? Tercer ejercicio. Me acuesto boca abajo. Pongo peluche en la cabeza. Subo y bajo. Cuarto ejercicio. Lo pongo en las piernas. Los piecitos. Y subo y bajo. ¿Ok? Bien. Son cuatro ejercicios muy sencillos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Va? Primero los de sentado. Súper rápido. Yo los cuento. ¿Ok? Una. Dos. Empiezo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Segundo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seis. Diez. Muy bien. Rápido. Me acosto boca abajo. Peluche en la cabeza. Una. Dos. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Peluche en los pies. Con los pies en los pies. Y empiezo. Uno. Dos. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descanso. Muy bien. Vamos bastante bien. ¿Ustedes cómo van? Descanso tantito. Bien. Vamos bastante bien. Vamos a hacer dos veces más esta, ¿va? Yo ya estoy súper sudando. Bien. Espero les esté gustando otra vez, ya dije. Vamos a descansar un poco. Vamos a hacerlo dos veces, ¿va? Va. Acostadita. Peluche en mano. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Segundo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Me acosto boca abajo. Pongo peluche en la cabeza. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Peluche en pies. Uno. Dos. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descanso. Descanso, descanso. Muy bien. Vamos a hacerlo una más, ¿verdad? Una, una más. Una más y empezamos con gimnasia. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Bien. Descanso tantito. Ok. Venga, venga. Va. Una. Dos. Empiezo, ¿va? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Va. Segundo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Va, va, va. Últimos. Venga, últimos. Una, dos. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pongo peluche en las piernas. Una, dos. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cien. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Descanso. Descanso. Ya puedo dejar el peluche. Me seco el sudor. Tomo agua. Y en lo que tomo agua, voy a agarrar mi almohada y la voy a poner encima del tapete, ¿va? Bien, ¿cómo van? Muy bien. Perfecto. No somos muchos, pero los poquitos, no importa. Bien. Vamos a poner la almohada acá, de de atrás. Puede ser acá, puede ser del otro lado, donde se sientan más cómodos. Vamos a hacer rodaditas al frente, ¿va? Son súper sencillas. Vamos a hacer uno, dos, rodada tres, me levanto cuatro, ¿va? Entonces, empezamos. Hacemos uno, dos, rodada tres, me levanto cuatro. Con un saludo bien bonito. No me veo tan completa, pero voy a poner esto un poquito más para atrás para que me vean. ¿Ok? Va. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Es súper sencillo. Lo pueden hacer todos. Hasta las mamás. ¿Va? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Llevamos tres. Vamos a hacer seis. Uno. Súper derechitas. Y derechitos. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Y otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Una más. Una más. Y hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Un poquito más complicado. Vamos a hacer la rodada. Y después, saltito vertical a caer acá. En posición de aterrizaje. Va. Uno. Dos. Tres. Y salto. Y salto. Caigo. Eso. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Salto. Y caigo. Eso. Muy, muy bien. Uno. Dos. Tres. Y caigo. Eso. Otra. Uno. Dos. Tres. Y caigo. Bien. Yo me voy haciendo para enfrente. Que recorremos. Último. Uno. Dos. Tres. Y salto. Ay, me andaba cayendo en esa. Bien. Muy bien. Vamos a pasar a algo más complicado. Lo vamos a pegar, el cojín, a la pared. De modo que se vea así. Acá en la pared. Y vamos a hacer parados de cabeza. Para esto es muy importante que hagamos un triangulito. Mi cabeza es la punta. Y estos son los lados laterales. ¿Va? Las esquinas. Vamos a subir y bajamos. Subimos y bajamos. ¿Va? Empezamos. Acá. Bien. Me pongo. Y subo. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Y descanso tantito. Tantito, tantito. Y volvemos a hacerlo. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Y ahí sostenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Descanso. Vamos a hacer cinco. Llevamos dos. Otra vez. Uno. Llego. Uno. Llego. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Descanso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Subo. Sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Descanso. Nos falta uno, ¿va? Uno más. Venga. Pongo cabecita otra vez. Y subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Descanso. Muy bien. Muy bien. Pasamos ahora a algo más complicado. Si no puedes, ahorita te pongo unos ejercicios alternos. Pero vamos a hacer parados de manos, ¿va? Si puedo, vamos a hacer aquí en el piso, ¿verdad? Parado de manos. Regreso. Si no puedo, así tan difícil, en la pared me puedo recargar y ya, si es muy muy complicado, puedo hacer unas pequeñas jirafitas, ¿ok? Solo son chiquitas, sin despegar los dos, ¿va? Vamos a hacer unos seis, ¿ok? Yo puedo acá sin nada, pero ustedes háganlo como mejor les salga, ¿va? Entonces hacemos seis. Hacemos uno. Regreso. Saludo. ¿Va? Otra vez. Dos. Y saludo. Tres. Cuatro. Cinco. Y última. Seis. Otra vez. Muy bien. Vamos ahora a hacer las famosísimas vueltas de carro. Yo creo que todas las hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Todas las hemos hecho alguna vez? Si no, podemos hacer solo chiquitas, sapitos o elefantes. Vamos al igual a hacer seis vueltas de carro, ¿va? Entonces empezamos acá y hacemos uno. Y termino. Eso. Otra vez. Otra vez, otra vez. Dos. Bien. Tres. Bien. Tres. Cuatro. Regreso. Cinco. Vamos a hacer otra. Y última. Seis. Bien. Igual. Recuerden que si no me sale, puedo hacer solo saltitos acá chiquitos. ¿Viste? Chiquitos. Aquí. Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos a hacer unos cuantos saltos, ¿va? Que ocupamos muchos en gimnasia. Entonces, es agrupado. Agrupado, vertical. Y unos splits, ¿va? Entonces, acá. Primero, salvo verticales. El de acá, saltito y caigo. ¿Ok? Empiezo. Hacemos. De mi plie, salto, caigo. Uno. Eso. De mi plie, salto, caigo. Va. Otra vez. Tres. Bien, bien, bien. Cuatro. Mira, yo hasta toco el techo. Va. Cinco. Y seis. Ahora vamos a hacer agrupados. ¿Cómo es? Rodillas, ambas rodillas, van a intentar tocar el pecho sin bajar el tronco. ¿Ok? El tronco no puede hacer esto, ¿va? Rodillas al pecho. Va. Igual cinco. Empezamos. Uno. Desple, vertical. Otra vez. Dos. Vertical. Eso. Tres. Estiro. Otra vez. Cuatro. Estiro. Y. Cinco. Estiro. Bien. El último es un poquito más complicado. Si tengo flex, lo puedo hacer. Y si quiero empezar a hacer un poco de gimnasio, siempre ayuda, ¿va? Entonces, son splits. Tengo que subir pierna al frente y una pierna atrás. Pueden ser chiquitos, súper grandotes. Si tienes flex, muy bien. Si no, no importa como yo, ¿verdad? Vamos a hacer cinco. Entonces, vamos a hacer cinco. Una, dos. Y. Split. Y regreso. Otra vez. Salto. Y. Caigo. Las piernas tienen que ser súper estiradas. Otra vez. Salto. Estiro. Llevamos tres. Otra vez. Estiro. Estiro. Y último. Último, último. Y estiro. Bien. Muy, muy bien. ¿Cómo van? Escríbanme. Bien, bien, bien. Bien. Ok. Vamos. A hacer. Un poquito. De flex. ¿Va? Bien, bien, bien. Bien, muy bien. Toma tantita agua, ¿va? Para descansar. Bien. Bien. Qué bueno. Si son de otros deportes, díganme. Si pudieron hacer los ejercicios de gimnasia. Bien. Acá. Ok. Mientras. Vamos a seguir tantito. Ok. Todavía no terminamos. Ok. Primero vamos a hacer unas pataditas para irnos estirando para hacer la flex. Entonces, pueden estar pegadas a la pared o en el piso, ¿va? Yo lo voy a hacer aquí. Y para que no me mueva sin el tapete. Entonces, vamos a hacer patadas súper fuertes, ¿va? Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La dejo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio la otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La dejo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Si no puedo subirla tanto, lucho. Va. De lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Al otro lado. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me quedo arriba. Uno. Luchen, luchen. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Ahora, patadas hacia atrás. Uno. Dos. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La dejo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio la otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me quedo. Uno. Hizo una más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Muy, muy bien. Ahora, ahí donde me voy a sentar. Ahí donde estoy, me voy a sentar. Vamos. Hacer un poco de los ejercicios de flex que hacemos acá en gimnasia, ¿verdad? Vamos a alargarnos y vamos a tocar lo más lejos que pueda, ¿ok? Y ahí me voy a quedar tantito. Con cabeza abajo, si puedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Me voy a sentar con piernita arriba. Y vamos a hacer súper fuerte. Abro y cierro, ¿verdad? Esto es para que hagamos squat. Va. Y hacemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Ahí me siento con piernas separadas. Y voy a bajar el tronco abajo. Lo más abajo que pueda. Alargando la espalda, ¿va? Me quedo ahí al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Voy a doblar pierna derecha. Y con la pierna izquierda voy a jalar tantito mi pie. Para estirar acá atrás, ¿va? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio la otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ahora, sin lastimarme, voy a hacer estas maripositas muy famosas. Y voy a intentar bajar cada vez más acá las rodillas al peso, ¿va? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Separo una vez más piernas. Y me voy a ir a un lado, ¿va? Yo soy casi siempre izquierda, así que siempre me voy a la izquierda. Y ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Y obviamente, antes de estirarnos, no se pueden ir de una clase de gimnasia sin hacer arco, ¿verdad? Vamos a hacer una vez más las foquitas. Y echamos cabeza hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Vamos a hacer primero el arco. Un medio arco. Toma tobillos y voy a mandar la espalda, ¿va? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora sí, vamos a hacer un arco, ¿eh? Si no puedo, siento que es muy difícil, puedo seguir con estos o acá en la pared. Puedo ir bajando poco a poco, ¿va? Sin lastimarme. Si no, y si ya soy súper buena haciendo arcos, me voy a acostar en el piso y voy a subir un arco, ¿va? Ya, entonces, subimos. Una. Dos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bajamos. Nos hacemos bolita. Y nos giramos acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Otra vez. Una vez más, ¿va? Una. Dos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Bajamos. Y otra vez nos hacemos bolita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Muy, muy bien. Ya para terminar, ya estamos terminando, vamos a hacer un poco de estiramientos, ¿va? Primer estiramiento, vamos a hacer ranitas. Si no saben cómo se hace, es como una mariposita, pero acostadita, ¿va? Voy a poner esto acá. Y vamos a hacer una pierna del lado y la otra del otro. Y voy bajando lo más que pueda, para que me vean un poco mejor, lo voy a poner del lado. Y bajo, ¿va? Y bajo, ¿va? Cada vez bajo. Ahí me quedo tantito respirando. Ya acabé. Bajo más. Y ahí me quedo, ¿va? Puedo hacer movimientos al frente y atrás. Si pueden. Si quieren que les duela un poco más. ¿Va? Bien, bien, bien. Bien, luego voy a estirar, si puedo, la pierna derecha, haciendo como un medio squat, ¿va? Pierna, una doblada y una estirada. Y bajo. Acuérdense que mi rodilla tiene que ir viendo al techo. ¿Ok? Me quedo ahí unos 10 segunditos. Bajando más. Bien, doblo la pierna. Y estiro la otra. Estiro la otra. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y si son súper, súper valientes y valientas, vamos a hacer squat, ¿va? Solo 10 segundos a lo más que pueda. Si no puedo, me quedo en ranita, ¿va? Una, dos. Sostengo acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Nos vamos a poner hincados. Hincados, hincados. Vamos a respirar grande. Me estiro, me estiro. Y exhalo. Inhalo. Me estiro, me estiro. Exhalo. Bien, voy a cruzar el brazo derecho al frente y vamos a estirar los bracitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Sentaditas. Vamos a doblar una pierna y vamos a cruzar el bracito. Acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Me voy a acostar y voy a mandar las piernas lo más atrás que pueda, ¿va? Si puedo hasta atrás, muy bien. Y ahí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Regreso. Me voy a ir al frente. De aire que estoy, me voy al frente. Al frente, al frente. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a sacudir los brazos. Sacudo, sacudo, sacudo. Sacudo para todos lados. Abrimos, cerramos manitas, por si nos dolieron. Arriba y abajo, a los lados. Igual la cabeza por las rodadas que hicimos. Ahí. La traigo acá. Y al otro lado. Y muy bien. Me estiro, me estiro. Ok, hay que estudiarnos. Tomen tantita agua. Ya terminamos. Y espero que les haya gustado bastante. Unos problemitas técnicos al principio. Pero creo que se solucionó. Todo, ¿no? Igual. Ya saben que los martes o jueves nos toca aquí gimnasia, ¿verdad? Y si les gustó, ahí me escriben si se cansaron. Nos encantó la clase, qué bueno. Qué bueno que les haya gustado la clase. Para que conozcan un poquito más de lo que hacemos en gimnasia. Y que a partir de este, se pueden hacer todos los deportes. ¿Verdad? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno que les haya gustado. Saludos a todos los alumnitos que están aquí ya de gimnasia. Los de otros deportes también. No somos muchos, pero de nada. Mis alumnitas siempre presentes. A la misma hora. Sí, yo creo que sí, siempre va a ser a la misma hora. Pero aquí van a estar. Vamos a estar. No yo, alguien más. De todo el equipo de gimnasia. A Fer le gustó. Está con Pau. Bien. Me encantó. Muchas, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que les haya gustado. Bueno, me despido. Muchas gracias por acompañarme hoy acá. Ya saben que... No, estuviera mejor si nos viéramos de frente, pero con estas situaciones no se pueden. Espero que todos estén muy, muy bien en sus casitas. Y hay que seguir entrenando, aunque sea desde casa, ¿va? Y nunca dejar de movernos, de ejercitarnos. Y aunque sea en un espacio chiquito, siempre podemos hacer un poco de fuerza y hasta gimnasia. Gracias. Yo también las quiero. Bye. Bueno, creo que queda un poquito de tiempo. Bravo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. A mí ni le gustó. Qué bueno. Qué bueno que les haya gustado. Nos estaremos viendo por acá, ¿ok? Si les gusta la gimnasia, a todos aquí son bienvenidos. Chiquitos grandes, ya saben. Yo hasta hoy me cansé un bueno, entonces no solo es para chiquitos, pero que también los grandes lo pueden hacer bastante bien. Los quiero mucho. A todos. Y les mando un fuerte abrazo. Bye. 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 Bye.